Como pueden ver aquí le vamos a echar ya el vinagre de arroz que tenemos en este envase ya como pueden ver ya pasó de de cook a warm vamos a empezar a echarle vinagre sin miedito, ahí lo dejamos, lo vamos a tapar otra vez unos 10 minutos para que el arroz se concentre y lo más importante se suelte completamente el arroz y procedemos a desconectar la arrocera